él es un co creador con dios en el fundamento de todas las cosas él le puso nombre a todos los animales a todas las cosas él le ponía nombre él era un creador pero de hecho la escritura dice de que dios creó e hizo al hombre a su imagen y semejanza entonces hizo al hombre como creador lo hizo creativo esa idea creativa de parte de dios en tu interior que hace que las cosas sean diferentes a como se las veía la creatividad es una responsabilidad de los hijos de dios no solamente un asunto al que podemos acceder es parte de nuestra actividad es parte de nuestro trabajo original antes de que el hombre cayera es parte de ser hijos en cristo jesús